El Optima es el auto mejor vendido de Kia en Estados Unidos y ha madurado tanto que es uno de los mejores exponentes de que la marca coreana tiene mucho más que ofrecer que bajos precios. En algunos modelos de Optima encuentras equipamiento de gran calidad que en otros fabricantes solo aparece en modelos de la gama alta. En el caso de la versión que probamos, la SXL es la más equipada de la familia Optima y exclusiva para nuestro mercado. Este Kia está cargado de gadgets tecnológicos para los más exigentes y de potencia bajo el capó para los amantes de la conducción deportiva. El Kia Optima del 2016 es muy parecido al modelo que sustituye del año pasado, sin embargo bajo la superficie hay una cantidad de cambios importantes, por ejemplo hay mucha tecnología que no estaba disponible el año pasado. Lo que más me gusta además de los cambios en el interior que también ha sido mejorado es el motor, la adición de la posibilidad de un motor turbo para esta edición 2016 que ofrece muchísima más potencia. Si unimos a esto, a que el auto se maneja un poco más rígido, hay cambios en la suspensión. Realmente este Kia Optima del 2016 le puede sacar fácilmente un susto a cualquier sedan en la división de Sport. El Optima 2016 SXL está equipado con un motor de cuatro cilindros 2 litros turboalimentado de inyección directa que acoplado a una transmisión automática de seis velocidades genera 245 caballos de potencia. Se comercializa en cuatro estilos LX, EX, SX y SXL con precios que oscilan entre $21,990 a $35,890. Con este rango de precios y muy buenas prestaciones, el nuevo Kia Optima 2016 compite muy favorablemente ante una larga lista de sedanes medianos entre los que destacan los líderes del segmento Toyota Camry y Honda Accord. Esta fue nuestra reseña del Kia Optima 2016.